Padre mío, compañía en mi soledad, conocedor eres de todo lo que hago, lo que digo y lo que pienso hacer. La adversidad pareciera golpearme de manera inclemente, los malos resultados, tal vez por las malas decisiones, me han llevado a un punto de desesperación, nada de lo que he hecho ha funcionado como debiera, y viendo el resultado siento impotencia y me quebranto a llorar. ¿Por qué todo me sale mal? Créeme mi Dios cuando te digo que todo cuanto hago lo intento hacer de manera consciente y con humildad, pero todo me resulta de una manera contraria a la pensada. Sin embargo sé que en estos momentos, duros momentos, duros que sí. Más que nunca debo tener fortaleza para saber que este es uno de los tantos retos que dispones en mi vida, para poner a prueba mi fortaleza, mi tesón y mi perseverancia. Permíteme que la desesperanza no me convierta en alguien débil, que más bien saque una valiosa lección de todo lo negativo, que esto mismo lo pueda utilizarla adelante como arma a mi favor, para que pueda salir siempre exitoso de lo que ha de venirme. Sé que la mayor parte de mis problemas está en mi mente, pues de alguna forma podré salir adelante, puesto que tú estás conmigo. No puede haber mayor garantía de que así será, si siento tu influencia en todo lo que hago, Padre mío. Todo sea por voluntad tuya y aceptación mía. En tus manos me quedo en silencio y confianza. Sé que me ayudarás y entonces saldré adelante. Bendito Dios, ayúdame. Estoy en tus manos. Si tú necesitas esta oración, repítela una vez más. Estoy segura que Dios en su inmensa misericordia correrá a ti en tu pronto auxilio. Comparte este video. Que tengas un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!